Buenas noches con todos queridos colegas, yo soy la docente de este curso de SAI, mi nombre es Romy García Flores, ya anteriormente estaba acompañando a los que conocen a mi Cecilia, ella la que inició este curso, pero por obvio motivo ya no se encuentra acá, y así que vamos a agradecer en primer lugar a los fundadores, que es el ingeniero Alberto Cáceres, el ingeniero Yuri, que ellos nos han hecho posible todo esto, para nosotros estar acá gustosos de poder atenderlos a todos ustedes, con la finalidad de que les sirva mucho en su trabajo, sobre todo si ustedes van a querer hacer lo que es de portafolio, o tal vez tienen algún emprendimiento, también se puede trabajar para ello. Eso como les estaba comentando por el chat, ustedes deben de estar con la consigna de saber lo que quieren, para qué van a usar este sitio, ya sea para mi colegio, o para mi aula, o tal vez un emprendimiento que yo tenga, lo puedo ir realizando. Así no se preocupen, esta primera clase va a ser introductoria para enseñarles lo que es el taller en sí, que consiste, toda la configuración, y vamos a empezar. Le voy a explicar que ahorita ya no estamos en lo que es un club normal, como antes ustedes, los que han ingresado anteriormente, que ingresamos en cualquier momento, y salíamos, no estábamos otra vez en todos los cursos, no empezamos y terminamos todos juntos, sino un grupo normal. Ahora lo que vamos a hacer, es que ustedes van a tener que subir evidencias semanales, a través de un formulario. Me voy a compartir para poder ver. A ver, ya, pero antes de ello, tenemos que reconocer nuestra página del CDD. Ya saben que acá, como les dije, que tenían que dar en inicio en Google, buscan club docente digital, le va a salir inicio, o algunos tal vez lo tengan ya en su computadora grabada. Inicio, ya que ingresamos a la sala alfa, como hemos ingresado ahorita, o también podríamos buscar acá también nuestro curso, donde estamos. En este caso, buscamos lo que es site. Podemos acceder de esta manera, o en la parte superior encontramos toda esta pestaña, que es inicio, nosotros ofrecemos clases, o también nos vamos acá, accedemos a clases. Estos son los miércoles que hacemos. Acá ustedes van a observar que todos los que son de color celeste, son los que son los talleres 3.5, son los que van a tener ciertos requisitos, y también se va a poder dar lo que es certificado del CDD. Y lo que son verdes son los ya que están a nivel intermedio, pero esos son seleccionados por el docente Yuri, que ingresan a su curso de audiovisual. Todo lo que esté rojo, siguen siendo los club, que normal usted puede ingresar, en cualquier instante que pueda, entrar a la clase, que no se le pide ningún requisito, es un club normal. También los de 3.5, usted va a tener la opción de, como le dije, van a asistir, se le va a dar una asistencia, se le va a dar un formulario, en el cual usted va a enviar sus evidencias digitales, del trabajo que se le ha pedido, y acá ingresamos a donde es mi sitio, y acá tenemos el link, este link lo va a ser cambiado, acá donde ustedes han accedido para poder inscribirse, y acá tenemos a los docentes que han sido inscritos, bueno, como te ya faltaba actualizar esta parte, voy a enseñarle mi otro espacio, de slide, algunos han estado ya en el slide, acá tenemos a los participantes, igualmente como en el caso de slide o site, acá van a tener ustedes sus evidencias, en este caso, ahí también va a estar su nombre de todos ustedes, como la página todavía no se está actualizando, no se ha podido actualizar, y en estos días se va a estar actualizando, problema de la red, vamos a tener acá nuestras seis semanas, nuestras seis sesiones, cada una de estas sesiones va a tener su título, y el trabajo que usted va a ir presentando, cada vez que usted vaya trabajando un producto, usted le va a ir colocando lo que es una X, así como los demás cursos que han estado haciendo, ahí le voy a enseñar un ejemplo, a ver, de OpenShot, por ejemplo, esta clase ya está adelantada una semana, ya está la evidencia de la clase de OpenShot, cada participante tiene igualmente seis sesiones, se le va colocando acá una X, y otra X de color, hace una línea debajo, ¿qué significa esta X? que pues solo ha observado, pero el participante no lo ha subido, no ha compartido su enlace, o sea, el profesor no ha visto, solamente ha visto en la clase que sí trabajó, pero en sí no ha compartido para ver detalladamente, pues se la ha puesto una X, este otro puntito que no ha hecho nada, que hasta ahorita no ha trabajado, ahorita se pone que ya están en la segunda clase, y hay algunos que recién están enviando, si ven acá una X, le vamos a dar clic, por ejemplo, este de la miscaro, que también está con nosotros, vamos a dar clic en instalación, y acá ya el docente puede acceder, o cualquiera de ustedes puede acceder, que sí es lo ha bajado, la primera clase era solamente capturar, lo que era el programa que ustedes tenían que haber instalado, pero como nosotros no tenemos nada que instalar, nuestra primera clase va a ser lo que es conocer el entorno de SAI, y solamente le van a tomar su captura, porque todavía no podemos hacer lo que es compartir, hasta que esté publicado, la captura del encabezado, ahorita lo voy a decir, y así debe aparecer todos ustedes, los seis sesiones, de color azulito, donde van a ver esta manito, significa que ya puede acceder, a ver tu trabajo, así debe estar, en este caso ya, la misma María Antonia, tiene dos trabajos que ya ha realizado, o sea, le faltaría cuatro más, y lo que respecta a las asistencias, debe ser mínimo, cuatro clases que estés acá, al finalizar la clase, te voy a dar lo que es el índice de la asistencia, en la cual vas a poner tus datos, y yo voy a verificar que has hecho correcto, y que estás asistido, aparte de las asistencias, que son cuatro, la asistencia que está presencial, y las dos, puede ser de manera virtual, que tú puedas ver los materiales, que antes de la clase, se te va a ir dando, con un día, con dos días antes, para que puedas revisarlo, en el momento que, que esté libre, o lo puedas ir revisando, y si puedes ir avanzando, sería mejor, o si no esperamos al día de la clase, para cualquier duda, o consulta que tenga, me lo hacen, y también, replicarle, que lo que es, el taller, de aquellos que, tengan la asistencia, por lo menos, cuatro asistencia, y lo que son las evidencias, las seis completas, van a acceder, lo que es el certificado, se le llama CED, ese significa, que es certificado, de evidencia digital, que va a tener, que si está todo, que es sus evidencias completas, las cuatro por lo menos, mínima, pero preferencia, que estén todas, y lo que son las seis evidencias, van a tener certificado, de evidencia digital, a través del CDD, que son gratuitos, algunos consultan, los talleres, y certificados, son gratuitos, del CDD, si son gratuitos, pero si optaría, por lo que, de alguna universidad, eso se está viendo ahorita, lo que es, solicitudes, se está haciendo, para ello, ya se le va a indicar, cuántos créditos, o a nombre, de qué universidad, va a estar, pero, como sabemos, que toda universidad, siempre, tiene lo que es un costo, nos pide lo que es un costo, porque, como no es de nosotros, es la universidad, que nos va a dar su, su, como se dice, su sello, porque se puede decir, porque es lo que vale, para nosotros, para nuestro escalafón, o cualquier lugar, que vayamos a trabajar, por eso, con tiempo, se le va a avisar, cuánto va a ser, esperemos, que no sea mucho, posiblemente, por sea, de la San Marco, o de otra universidad, pero ya, los ingenieros, ya no se estarán comunicando, todo ello, y lo que es, 3.5, se actúa de esta manera, para, tener lo que es un orden, y aparte, que ustedes sean competentes, no solamente, ingresen, y no hagan nada, lo que queremos son los productos, que ustedes, de verdad, aprendan, no solamente, en lengua, como decía, cura, no que aprendan, a poder realizar ustedes, sus propios, trabajo, así como ustedes, ponen énfasis, a su estudiante, que cumplan, también, es bonito ver, cuando, ustedes, participantes, lo lleguen a hacer, y que ver, que la mayoría, lo hagan, porque a veces, ¿para qué queremos mayoría, si solamente un grupo, son los, que van a poder hacer, son los que, tienen ese ánimo, y van a ser súper competentes, ¿no? Eso es lo que se quiere, lograr, en ustedes, y, cualquier duda, que tengan, pueden consultar, no, no hay problema, cualquier hora, me escriben, en la noche, mayormente, voy a cerrar, los grupos, de whatsapp, para que, todos los docentes, puedan descansar, y, en la mañana, lo vuelvo a abrir, para cualquier consulta, o si gustan, por mi whatsapp, persona, me escriben, o me llaman, como algunos, ya lo han estado haciendo, quería saber, todos, ya saben manejar, lo que es, su slide, ¿saben manejar, lo que es, el slide, todavía? quería saber eso, para, lo que es, las evidencias, pero, en el caso, de ustedes, solamente, le voy a pedir, como, el google, ya está dentro, del slide, solamente, voy a pedirle, su enlace, cada vez, que usted, vaya haciendo, su enlace, ya, pero, en este caso, como vamos a, como les explico, vamos a hacer, lo que es, el slide, no me va a querer, que ustedes, me manden, sus capturas, de su, encabezado, ¿sí? ahorita, le voy a enseñar, lo que es el slide, pero, antes, le voy a compartir, lo que es la asistencia, ya, a ver, disculpe, una pregunta, si, dígame, este, el video grabado, ¿dónde lo encuentro? ¿el video grabado, de hoy día? si, para, de repente, repasar, dónde lo puedo encontrar, ya, todos los videos, van a estar encontrados, en la página del site, en la página, que yo, le estaba enseñando, falta todavía, actualizar, y como se había caído, el servicio, la red, no se ha podido, actualizar, algunos cursos, y, pero, de todas maneras, estos días, ya será, el día de mañana, o el domingo, ya va a estar todo listo, en la cual, ya van a poder, lo que es, usted, poder ingresar, si, ahí, van en contrato, los cursos, los materiales, también, que materiales, que ya se ha estado avanzando, en anteriores promociones, usted, normal, puede revisar, con tiempo, ir ensayando, y practicando, no equivocamos, lo borramos, luego lo volvemos a hacer, este, lo que es, la, que es la asistencia, en la cual, usted va a colocar, lo, que es, sus datos, lo más, se le pide, su nombre, este, la asistencia, desde hoy, viernes, su nombre, apellido, su DNI, y enviar, nada más, como en este taller, nos olvidamos, de pedirles, a usted su DNI, va mayormente, se pide el DNI, para los certificados, por ello, ya lo van a rellenar, unos minutos, antes de que finalicemos, la clase, lo voy a enviar, y este, lo que es, la, vamos a hacer, asistencia, ya, parecido a ello, vamos a enviar, lo que, ahí acá está, lo que es la evidencia, igualmente, yo le voy a mandar, al grupo, del chat, del grupo de chat, si voy a enviar, lo que es este, formulario de evidencia, la cual, van a colocar, su nombre, y el enlace, pues se le preguntaba, si todos tienen, su live, para poder compartir, como va a ser, la primera parte, vamos a tener, que hacer, por lo menos, en esta primera clase, quiero que, hagamos lo que es la configuración, este es mi site, la configuración, de todo ello, como poner, el banner, poner acá, un pequeño vínculo, la primera parte de acá, lo único que ustedes harían es, es, tomarle captura, todo ello, acá, por ejemplo, lo pueden hacer, con el iShot, o con su, imprint, que tienen, de su computadora, y acá, lo guardarían, no, todos, dominan, lo que es el iShot, si es que lo dominan, sería bien, o si no, lo, lo hacen con el imprint, de su computadora, no más, bueno, en este caso, lo voy a guardar, porque va a necesitar esta imagen, lo guardaría, acá, en un disco, en un da disquetera, que hay, guardar, y lo colocaría, en el lugar, que yo quiero, por ejemplo, yo siempre uso, esta carpeta, acá lo voy a guardar, mi trabajo, lo pondría, evidencia 1, ya, guardar, solamente yo quiero ver esto, esto de acá, nada más, porque, si pido lo que es compartir, todavía no, porque todavía no está acabado, quiero ver solamente, la encabezada, de estos sitios, a ver, pero este sitio, hay donde lo vamos a guardar, voy a tener que entrar a mi Google, entra a mi Google, me lo voy a encontrar, lo que es su Live, acá en los nueve puntos, le doy click, me voy a mi Live, y lo que voy a hacer, es crear una carpeta nueva, de este taller, con mis datos, esto espero, que lo estén haciendo, para tener ya lista, la carpeta, con el botón del mouse, el botón derecho, le voy a dar click, y acá me va a salir, esta sección, yo lo que quiero, es la carpeta nueva, le voy a dar click, con el botón izquierdo, de mouse, y me aparece, carpeta nueva, acá voy a colocar, mi nombre, paso el nombre de ustedes, y apellido, un nombre y apellido, ya, este es, reto uno, lo voy a colocar, así, reto uno, ya, reto uno, me lo coloco, mi nombre y apellido, reto uno, lo voy a colocar, para no olvidarme, ya, esto deben de colocarlo, crear, le doy click, con el botón izquierdo, de mouse, crear, y se me debe, crear una carpeta, acá está mi carpeta, roaming, así, reto uno, site, pero, si es que yo me equivoqué, no era esto, también yo lo puedo borrar, le doy click, el botón derecho, no era así, me confundí, le doy acá cambiar nombre, se cambia el nombre, entonces, voy a poner acá, taller, site, ya, taller site, voy a colocar, aceptar, y se cambió el nombre, y ahora si recién, quiero crear mis otras carpetas, de las seis evidencias, le voy a dar, le voy a dar doble click, doble click, ya accedí a, a la carpeta, de tu nombre, apellido, y el taller site, acá tengo ya, a ver, en este caso, también voy a crear, las seis carpetas, carpeta nueva, igualmente, tu nombre, y apellido, y el reto uno, acá sí, ya coloco los retos, y solito va a aparecer mi carpeta, igualmente, voy a hacer así, con cada carpeta, que son seis, mi nombre, apellido, reto dos, y acá aparece, reto tres, escribo, crear, y va a aparecer, y así voy a hacer, mis seis carpetas, ya, todo eso, seis carpetas, ustedes deben ir creando, ya, el carpeta cuatro, el reto cuatro, ya, 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 me faltaría la última, la última carpeta, siempre tengo que borrarle esto, reto seis, crear, y acá tengo mis seis carpetas, lo que voy a tener que hacer, la primera clase, es subir mi reto uno, lo voy a doble clic, ya estoy en el reto uno, mi carpeta y mi reto uno, voy a subir mi encabezado, en este caso, la foto, ¿cómo hago para subir? me voy acá nuevo, este signo más, nuevo, clic, subir a la carpeta, no quiero toda la carpeta, sino un archivo, de más subir, le doy clic, en subir archivo, tiene que estar todo esto sombreado, subir archivo, recuerdo, donde lo dejé, me voy a escritorio, en mi caso, yo lo he puesto en escritorio, en esta carpeta, y acá está mi, mi foto de mi evidencia, de mi encabezado, de mi sitio site, que le he decorado, lo he hecho todo, abrir, y acá verán, que se está subiendo, cuando aparece de color verde, este circulito, y una carpeta ya, significa que ya subió, y acá por eso, ya lo puedo encontrar, esta es la foto, le doy doble clic, yo lo que voy a hacer, es acceder a tu carpeta, va a dar doble clic, y voy a tener que ver, todo este encabezado, de tu site, que lo vas a ir haciendo, por lo menos, esta parte quiero ver hoy, este site, aunque la página todavía, sino, este de acá, ya, eso es lo que vamos a trabajar, ahorita, a ver, por si acaso, alguien ya, ha ido, ha ido haciéndose encabezado, ya lo tiene, por si acaso, listo, alguien, una consulta, o sea, que tenemos que crear, una carpeta zapata, claro, para cada sesión, ah, sí, esta es la carpeta, como, ya, bien, esta, ahorita, yo, yo no he hecho, este, nada, gracias, ahorita voy a, lo que tengo que hacer, ya, ahorita vamos a, voy a explicarle rápidamente, lo que es para hacer el encabezado, pero, por lo menos, esta carpeta, ya lo deben tener, acá, como yo le he puesto su nombre, su apellido, Tireside, y dentro de esta carpeta, debe estar, sus seis carpetas, de los seis retos, que se va a hacer, lo van a hacer, pero muy rapidito, mejor me voy, ¿qué es lo que tengo que hacer, para poder subir a la, a la carpeta uno? La carpeta uno, lo que vamos a subir es, la primera encabezada, pero eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿cómo vas a hacer eso? Ya ahorita lo voy a, vamos a entrar a lo que es el site, ¿sí? Vamos a entrar, pero este es un ejemplo, ¿quedará grabada la clase? Sí. ¿Va a quedar grabada la clase? Ah, ok, ya, para verla con, después con más tranquilidad. Sí, yo lo estoy grabando. Gracias, gracias. No, aquí estoy, sino que, estoy en una reunión también de colegio, pero también estoy, sí, sí, gracias. Ya. Profesora, una consultita, disculpe, tenemos que abrir, tenemos que crear los seis, los, las seis carpetas con nuestro nombre, o solo ponemos, retos cinco, o sea, los retos, tal cual, los todos, están grabando. Sí, así lo coloca mejor. Ya, tal cual, tal cual, ok, gracias. Ya, y lo único que ustedes van a tener que hacer es, acá en su carpeta, a ver, para compartirla, su carpeta me la van a compartir, para yo comprobar que está trabajando, acá, en la parte de compartir, le van a dar clic, clic, acá le va a aparecer lo que es compartir archivos con personas y grupos, acá donde hay esta como cadenita dice obtener vínculos, le doy clic, me va, tiene que aparecer esto, plomo no, le voy a dar clic en restringido, cualquier persona que tenga el vínculo, cualquier persona que tenga el vínculo, sí, como lector, a ver, en esta parte tengo tres tipos de personas que yo quiero que lo vean, que comente o que le editen, a veces trabajamos en equipo y queremos que otras personas también nos ayuden a agregar, editar archivos, organizarlos, pero en este caso solamente me vas a colocar como lectora, que solamente voy a observar a otra observadora que tú estás trabajando, así que vamos a hacer ahorita, como ya está este mundito verde y ya está todo este enlace verde, cualquier persona que tenga el vínculo lo va a poder observar, en este caso me lo vas a compartir, y yo lo voy a, tú lo vas a copiar y listo, y este enlace, ¿dónde lo vas a colocar? este enlace lo vas a colocar en el formulario que te voy a dar, en este formulario de evidencia, en este formulario de evidencia, en el caso del SAI, en el caso del SAI lo vas a pegar acá, este es el Google SAI, ya, hoy día viernes 4 lo vas a pegar, acá aquí ves tu nombre, su apellido, en vista, ya, nombre, su apellido y lo vas a, control B, o acá, le dan clic y aparece pegar, y acá aparece todo el enlace del archivo que, de la carpeta que has creado, y me vas a enviar, y ahí yo voy a acceder a tu carpeta para ver si me estás trabajando en la primera evidencia, la segunda, y yo voy poniendo en la X, que significa el check que estás trabajando, ya, y enviar, le das clic y enviar, automáticamente yo voy a ver lo que estás trabajando, ¿sí? para los trabajos se le va a dar tiempo, no se le va a dar un día, dos días, ¿no? no se le va a dar más tiempo, con calma, dependiendo también del trabajo que se realice, y ahorita vamos a empezar lo que es, lo que ya empezó con el curso, hasta ahí, de todas maneras voy a tratar de hacer lo que es un tutorial para cómo compartir lo que es carpeta, todo ello, ya que me parece que todavía algunos no conocen cómo compartir, cómo subir, le voy a hacer un tutorial para compartir con ustedes en el chat, ya, para que lo puedan visualizar, ¿están de acuerdo? Sí, claro que sí. Ah, ya, muy bien, y ahorita vamos a empezar entonces con lo que es la clase, ya, pero antes de empezar lo que es la clase, voy a compartir algunos de mis trabajitos que yo tengo, hasta ahí yo quiero que ustedes lo oren hacer, ojalá, que lo pongamos con empeño y puedan hacerlo ustedes también, ahí voy a compartir, por ejemplo, este es un ejemplo que lo más básico, que pueden ir haciendo, su encabezado, acá usted va a colocar su nombre, puede ser aula virtual, portafolio, acá su icono de ustedes, tal vez o el del colegio, en este caso, estaba creando un aula virtual, una foto o video, ustedes todo ello pueden colocar, o también ustedes pueden hacer lo que es el portafolio, ya sea de ustedes como docente o como estudiante, ya pueden colocar acá también PPT, diapositiva, slide, a ver, ahorita está como modo edición, por eso yo no lo puedo ver, para poderlo ver, acá donde dice vista previa, lo puedo dar click, y si no me gusta, lo puedo ir modificando a mi gusto, porque todavía como no está publicado en la web, lo puedo ir modificando, vista previa, y así es lo que se observa, cuando están en celular o computadora en la web, nadie lo va a poder editar, solamente ustedes, su encabezado, o un logotipo que ustedes tengan de ustedes, o de su colegio, lo pueden colocar, y acá siempre oí el nombre, que lo coloque, acá también tenemos lo que es, el slide, ustedes pueden ir colocando, también lo van a visualizar, de público, o a sus estudiantes, si es que lo van a ir pasando, esto, un video que tengan, de la clase que se puso, y acá si tienen alguna página, lo van a hacer también, ya en este caso, era, yo había creado una página, que es aprendiendo con Romy, ustedes pueden crear también, su propia página, mis datos, el inicio, mis videos que tengo, de bienvenida, de universidad de mi colegio, puedo colocar también botones, al final también puedo hacer, como un pequeño pie de página, y acá también lo que va a colocar, lo que son las páginas, inserta página, programación, todo lo que puede tener, programación, acá se demora en cargar los videos, aquí a mis sesiones, mi horario, todo lo que pueda tener, acá están mis sesiones, algunas sesiones están subiendo, ya, sesiones, video, como ustedes lo realicen, lo pueden ir subiendo, ya que ahora, lo que nos está pidiendo el ministerio, no es tener las evidencias, o el informe, lo que ahora esta nueva norma ha cambiado, y acá, si le dan click, también pueden acceder al Facebook del colegio, o los demás Facebook que ustedes tengan, lo pueden ubicar, o su YouTube, si es que tienen su clase ahí, contacto, también pueden colocar contacto, cada vez que la persona ingrese, puede ir colocando todos sus datos, y enviar, que más podemos hacer, lo que es en el site, podemos colocar cuadro de texto, así como se ha colocado, podemos, acá, esto se llama los cuadros de texto, que para escribir todo ello, o también podemos colocar las imágenes, acá tenemos los diseños, como quiero que sea, también puedo colocar lo que es, un link de YouTube, calendario, un mapa, documentos, presentaciones, estas son mayormente, todas las aplicaciones que tiene Google, o también, ya, este es también otro que he hecho, mi aula virtual, he colocado, puedo poner videos, sesiones que tenga, todas estas aplicaciones, lo pueden subir, programación, también, acá puedes cambiar tu, encabezado, evidencia, evidencia que tengas, ya sea de los niños, en este caso, estoy subiendo las evidencias, algunas evidencias que tengo, ya sea por el like, algún video, igualmente, ustedes pueden ir, haciéndolo usted, miren, en el caso de acá, todos mis archivos, que yo tenga en mis like, acá, si yo quiero subirlo, insertar, le voy a dar clic, y como ya está almacenado, en mis like, automáticamente, va a poder añadir, acá ya tengo, archivos, carpetas, videos, formulario, canciones, PPT también, que he subido, el slide, hasta Jamboard también, todo esto, lo puedo ir subiendo, también acá, a mi site, hojas de cálculo, PDFs también, pero todo debe estar subido, para que automáticamente, se agregue, videos también, todo ello, todo esto, se va a ir, aprendiendo, por el transcurso de estos, estas semanas, acá, como encontrarán, también podemos añadir, mapa, en algunos casos, se añade, mi ubicación, y ahí colocan su mapa, de su colegio, o de su empresa, tal vez, lo que vayan a hacer, uno gráfico, ya depende de cada uno, de ustedes, ahí vamos a iniciar, para acceder, lo que es al site, vamos a esto, como galletita, los nueve puntitos, la aplicación de Google, le voy a dar clic, clic, y acá encontraremos, todas las aplicaciones que tiene, a donde me voy, como no lo trabajo, casi, casi, me voy, si yo trabajara siempre, siempre va a aparecerme acá, pero como no lo uso tanto, me voy a, a mi live, ya, ingreso a mi live, acá en el signo más, voy a dar más, nuevo, acá donde hice, más, porque acá solamente aparece, estas cuatro, aplicaciones, ¿no?, que ya son conocidas, y acá encontramos la siguiente, tenemos acá donde dice, sitios de Google, acá le vamos a dar clic, ya, a ver, hasta ahorita, todos están por acá, o se quedaron en algún lado, sí, sí, estamos ahí, ya, tenemos acá, un poquito más despacio, princesa, porfis, ya, retroceda, retroceda, ya, a ver, tenemos acá las aplicaciones de Google, dice, aplicaciones de Google, clic, con el botón izquierdo de mouse, clic, me voy a midline, clic, y esto se va a demorar, depende del ancho de banda que tengamos a encargar, ya que acá está más, y van a encontrar nuevo acá, le van a dar clic en nuevo, y van a aparecer este rectángulo, donde tenemos todo ello, pero me voy a más, y busco, donde dice, sitio de Google, le voy a dar clic, izquierdo en mouse, y ya aparece, por defecto, siempre me va a aparecer este color, y el título que voy a colocar, ya, pero si yo no deseo, este color, me parece muy oscuro, no me gusta, depende también de lo que voy a hacer, me voy, a cambiar la imagen, acá, ustedes ven acá, como unos cerritos, y hay un triangulito invertido, le voy a dar clic, clic, y me va a aparecer esto, cargar, o seleccionar imagen, cargar o seleccionar imagen, voy a, seleccionar imagen, en este caso, para seleccionar imagen, puedo ir, también, ante la URL, si aquí yo tengo una URL, de alguna página, me gustó esa fotografía, lo puedo agregar, o buscar, también a través de Google, o de Live, tus álbum, en este caso, tengo estas fotos, también, yo puedo subirlo, o en Midlight, también, tengo la carpeta, en la cual tendrías que ir, ver todo ello, carpetas compartidas conmigo, también, ahí hay fotos, como la de acá, unidades compartidas, o recientes, que sea subida, o la foto reciente, pero, yo puedo ir a galería, ya que encuentro también, me quedé, en donde, en donde Miss, estoy en el título de la página, y me quedé, acá, sí, preciosa, ahí, acá de abajo, encontramos lo que es, cambiar la imagen, y tipo de encabezado, ya, dice, cambiar la imagen, clic, cargar, seleccionar imagen, yo me voy, a seleccionar imagen, y me aparece, automáticamente, todo ello, me voy, a galería, encuentro, un montón, de imágenes, fondos, que puedo colocar, a mi encabezado, y solamente, lo señalo, si yo quiero, acceder a alguna galería, pero otra vez, yo tengo ya, diseñada, me voy, a cargar, me dice cargar, y me va a aparecer, de mi, ordenador, yo selecciono, donde está mi imagen, y lo coloco, a ver, en este caso, escojo, cualquiera, ya, por ejemplo, esta aula, selecciono, selecciono, abrir, a ver como me sale, yo lo ubico ya, pero está muy oscuro, una pregunta, si, en el caso, de que yo seleccione, una imagen, que lo, que lo quiero preparar, porque si no, se encamba, cuáles son las dimensiones, cuáles son las dimensiones, del encabezado, del título, de la página, al encabezado, en sí, mayormente, miren, en este caso, que yo le he colocado este, se ha hecho grande, no lo veo, me voy a ir acá, donde dice, anclar imagen, me voy a ir acá, voy a cerrar, ya, me voy a ir acá, donde es, anclar imagen, y puedo colocar mi imagen, donde yo la muevo, no, este es para los que todavía, no, eh, encuentran una imagen, les gustó, lo pueden mover, a su gusto, a ver, en el caso mío, yo lo puedo colocar, en el centro, ahí, para que se vea todo ello, como decía, eh, lo que es, eh, la medida, para lo que es el sitio web, mayormente, es de las imágenes grandes, que es de mil ochenta, mil ochocientos por setecientos, mayormente era lo que era, pero, más detalle, lo voy a, lo voy a enviar, lo voy a apuntar, pero, para enviarlo lo que es al, al chat, ¿sí? Maestra, también en Canvas, ya hay este, de frente, nomás de este mismo tamaño, para ponerlo encabezado, hay varios tamaños de, en caso de que, claro, en Canvas, lo bueno que ya está, si quieres subirlo al Facebook, y tiene su, mismo tamaño, o a YouTube, ya está todo listo, su presentación, todo ello, sí, pero de todas maneras, lo voy a buscar, para que, que no quede duda, cuánto es el tamaño del, del sitio, cuánto es el correcto, sí, lo voy a mandar al, al chat, ok, gracias, buena pregunta, gracias, ya ve, seguimos acá, lo vemos oscuro, entonces lo voy a aclarar, acá cuando dice, quitar ajuste de lectura, le doy clic en estas estrellitas, clic, se me aclareció, si soy más claro, y si no me gusta, lo vuelvo a dar clic, y quiero que esté así, lo coloco, si no, lo aclaro, cualquier foto va a ser aclarada, así que desean más claro, y ahora vamos con el título, para ello, ustedes deben de pensar bien, qué cosa es lo que quieren hacer, tal vez su portafolio, qué cosa, por favor, sí, quede en seleccionar imagen, me quede en seleccionar imagen, ahora de ahí, copiar imagen, allá, en seleccionar imagen, ahí vamos a ver, de esta parte, va a seleccionar cualquiera de ella, a ver, me gusta este color, señalo en este círculo, seleccionar, y automáticamente, se cambió mi encabezado, de la foto, de la imagen que tenía, a otro, de la galería, así que no tengo tiempo, voy al toque, acá seleccionar imagen, escojo cualquiera, lo puedo ir cambiando, no me gustó esta, puedo ir seleccionando otra, por ejemplo, en la caja, tiene que aparecerme, todo ese rectángulo azul, significa que ya lo puedo seleccionar, y seleccionar, y ya se me cambió, y acá que hago, vuelvo a, quitar ajuste lectura, para que se me esclarezca, ya, ese es el caso, que quiero mi imagen, encabezada de la galería, que no tengo tiempo, de elaborarlo todo eso, ahora coloco lo que es mi título, de mi página, que cosa es lo que quieren hacer ustedes, tal vez portafolio, portafolio de evidencia, depende de lo que usted, o mi portafolio, no, no copia señorita, no copia, porque, a ver, he seleccionado la imagen, de la galería, he seleccionado, y de ahí, ¿qué hago? hay comparsa pantalla, mis, en donde es la parte inferior, compartí pantalla, y le da clic, para ver, mis, yo quisiera de mi institución, ya, entonces, ¿cómo lo colocaría? el nombre de mi colegio, algunos, lo colocan, en mi institución educativa, le colocan el nombre del colegio, ¿usted es DAI? ¿Usted es DAI? ahí, muy bien, a los DAI se les da esa tarea, de que creen en su página del colegio, una consulta, para cambiar el fondo, no está la parte, que dice, este, sacar imagen, cambiar, otra imagen, en el fondo, no aparece, no aparece, para poder cambiar el fondo, a ver, puede compartir, por favor, ya, acá está, quiero poder cambiar esta imagen, está azul, entonces, acá, donde le doy clic, para poder, este, cambiarlo, ay, ¿usted quiere cambiar el banner? No, esta parte es azul, estaba azul, ¿no? Usted ha cambiado, por un color diferente, son unos poquitos, creo que todavía, así, más o menos quiero cambiarlo, ya, ¿cómo lo cambiaría? Ay, este, este es el banner, esto se cambia, de otra manera, ahí, vamos a entrar ahí, ya, ah, ya, esa parte, ya vamos a entrar ahí, esa parte, porque aparte, mire, mire, acá no me sale nada, yo debo clic, para poder, como yo veo que estoy por acá, le doy un clic por acá, pero veo que no sale nada, veo que no hay nada, mira acá, yo veo que está acá la parte, que dice seleccionar imagen, cambiar fondo, por acá voy a dar un clic, pero veo que no sale nada, acá donde dice, cambiar la imagen, la parte de abajo, la parte inferior, ¿quiere cambiar el logotipo, de su colegio? No, el logotipo no, el logotipo está, pero ya está, ya, no esta parte del fondo, pero yo veo que acá, usted en la parte, decía cambiar, pero veo que el mío, no sale, entonces, eso, acá en la parte inferior, dice cambiar la imagen, abajo, la debajo de los lentes, ahí, ahí, dale clic, cambiar acá, pero no creo que vea la imagen, el fondo, sí, dale clic, ya, dale clic, ya, bájelo su, para verlo, porque no se ve, ajá, ya, va a cambiar la imagen, seleccionar la imagen, no, el fondo, el fondo lo acabo de decir, ay, el fondo tiene que ir a banner, entonces, la configuración, en el azul, ajá, no, ahí donde está esa, tuerquita, arriba, arriba, donde dice, publicar, ajá, publicar ahí, ya, en donde dice banner, el anuncio, ahí le da clic, ahí escoja el color, color del banner, ahí selecciona cualquier color, no, como usted ha visto, acaba de poner, acaba de poner, un fondo, unos, unos coquitos, creo que ha puesto usted, no, sí, ahí donde estaba haciendo elante, entonces, seleccionó, profesor, eran unas estrellas, unas estrellitas, para aclarar, unas estrellas, claro, unas estrellas, sí, más o menos, ah, las estrellitas, claro, unos coquitos, estrellas, creo que así ya, ya, en la parte derecha, en la parte derecha, aparece como una estrellita, dice, ajustar, ya, coja ahí un color, si no le gusta ese color azul, ya, y la X, doma, con la, la X, doma de la, ¿ah? Sí, este X, sí, y las estrellas que usted colocó ahorita, así lo creo como fondo, pues, si usted, usted, ahorita colocó unas estrellas como fondo, por eso que yo también, quiere cambiar, quiere cambiar el fondo, creo el profesor, claro, para que, como esas estrellas que, ahorita acaba de poner, las estrellitas, así, quiero más o menos ponerlo también, allá, ahí en la parte, donde usted daba, en cambiar imagen, abajo, en la parte inferior, ahí, cambia la imagen, no me entiende, creo bueno, lo que quiere el profesor, es aclarar su banner, el, el fondo, como usted lo aclaró, en el otro, ya, en el lado inferior, en la parte derecha, ahí debe aparecer como una ancla, donde, debajo de ese, donde dice color, slide, de la encima de su mouse, donde está, donde dice color, ese, como parece, parece un borrador, color, por ahí debe aparecerle, la ancla, y en las estrellitas, encima de esa imagen, dele click, seleccionelo, no, en la parte inferior, nada, a ver, a ver, acepte, por favor, y si lo borra de nuevo, y lo hace, ya, ya, entonces, ya, bueno, voy a, a ver, a ver, a ver, usted se refiere a este, ajustar, para facilitar, para facilitar la lectura, porque acá aparece, lo que es anclar imagen, y ajustar, para facilitar la lectura, eso se refiere, o este, ese coquito de acá, este coquito de acá, que son de colores, acá lo hice, en cambiar la imagen, seleccionar imagen, claro, ese cambiar fondo, pues, ajá, no es colar de color, hablar, ya, ya, ya acá yo cojo, me cogí este de acá, ahora, a ver, quiero este color, lo puedo cambiar, le doy click, acá donde es el circulito, seleccionar, ya se cambió, otro color, pero como está oscuro, me voy acá, donde dice, en la parte inferior, derecha, donde dice, quitar ajuste de lectura, le doy click, esas estrellitas, y se me aclareció, o anclar imagen, si es que hay una imagen, le apretaba acá, en anclar imagen, y acá lo puedo mover, porque a veces hay, imágenes que, sale la cabeza, o quiero que esté en el medio, lo puedo mover, en la arriba, más arriba, lo puedo ir moviendo, yo con cualquiera de estas flechas, hasta donde yo, considere que es correcto, hasta ahí, y acá dice, agregar logotipo, le doy click, agregar logotipo, y me voy, a mi logotipo, en donde dice, imágenes de la marca, me sale todo ello, logotipo, cargar, por ejemplo, tengo, mi insignia, en caso de acá, voy a poner este, docente, clic, abrir, me llama, aparece mi logotipo, del CDD, que más hago, misita, de dónde saco, dónde entro, para poner logotipo, disculpa, me distraje, por favor, ya, acá, sacó ese cuadro, ese cuadro, selecciona acá, ahí sale, le pasa por encima, sale editar logotipo, bueno, en este caso editar, pero ahí sale, colocar logotipo, logotipo, acá, le da clic, me voy a borrarlo, para ser, ya, a ver, acá sale agregar logotipo, le da clic, qué preciosa, gracias, sí, ya lo vi, gracias, ya, y nos vamos a imágenes de la marca, cargar, le cojo cualquiera, lo que yo deseo, y ya subió automáticamente, acá puedo seleccionar un color, para usar el tema, sí, puede coger cualquiera de ellos, a ver, por ejemplo, que sea rojo, mi tema, en este caso, saldría rojo, cargar, así que, o la imagen, en este caso, ya lo hice, seleccione, si quiero cargar un tema, lo puedo hacer, o si no, de aquí mismo, lo puedo colocar, a ver, por ejemplo, a ver esto, aunque ya está ahí, vamos a insertarlo, mi icono, cerrado, ya, pero como ya tengo mi icono, no ha pasado nada, se ha quedado ahí, a ver, ya tengo mi icono, acá coloco mi, mi página, ya lo he colocado, ¿lo comparto? sí, a ver, ya lo hice, a ver, a ver, para que lo compartas, déme permiso para compartirlo, sí, ya, a ver, ya, acá, con un poquito acá el fondo, pero la parte de acá en el cabezado, totalmente queda azul, o también se puede cambiar, sí, se puede cambiar, a ver esta parte, para que no quede azulito, a ver, igual, va la configuración, de la tuerquita, la tuerquita, ¿está acá? ajá, ¿acá? sí, ¿acá? sí, ahí le da clic, ya, ya, se va al final, lo hice banner del anuncio, ya, ya, esa, es circulito, lo mueve, al lado derecho, lo hice mostrar banner, le activa, ajá, color del banner, le coge el color, uno más claro, ya, ya, luego, aceptar, no, y acá usted coloca un aviso, el mensaje, ir a, con mayúscula, ir, ir, a, ya, nada más, nada más, ahí abajo, dice etiqueta el botón, ¿a dónde se quiere ir? ¿a qué página querría que todo accediera? ¿como la que estoy, usted ha puesto, aprende en Google? aprende en casa, a la página de aprende en casa, ya, nada más, ¿no? Abajo, vincular, si usted tiene el enlace, esa página lo coloca. ¿Cuál es la página de Google, Word Space? Puede ser esa de Google, o de la plataforma también, cualquiera de ella. La de aprende en casa, ¿no? Sí, ahí está, Aprende en casa, ya. ¿Cuál sería esta página? ¿Esta de cuál? ¿Esta de acá? ¿Esta de arriba? Sí. Ah, ya, selección, selección el primero, aprende en casa, selección el primero, aprende en casa. Ya, la parte de arriba, todo ello. Copiar. Ya, te lo pongo acá. Lo pega, ajá. Ya, ¿algo más? Ya, y ahí, no, más abajo hay algo más, no, ¿verdad? Bueno, no. Ya, en la X, nomás, entonces le da. Ah, en esta X. Si usted quiere que aparezca solo en la página principal, le da solamente en la página principal, o todas las páginas. Ya depende. No, en la principal nada más será. Ya, entonces dele click ahí donde dice solo en la página principal, en la parte de abajo, ahí. Pero, ¿ustedes qué me recomienden? ¿Todas? ¿O en cuál es más recomendable? ¿Todas o en una página nada más? En la principal, nomás. Ya, entonces en la principal. Ya, en la X. Acá, ¿acá en la X? Sí. ¿Acá en el click? Sí, dele click. Ya se le cambió y ya tienes. Usted puede dar encima de Aprende en Casa, se va a la página de frente. A ver, vamos a comprobar. Señorita, pero si ahora quiero, yo no sé a cada lado, ¿cómo hago? A ver, un momento, me dice, dele click encima donde dice HTPB Aprende en Casa, al enlace. Ahí, y ahí accedo. Y ahí accedo. Ahí ya está, ahí a todos, ¿no? Sí. Eso, por lo menos, lo que quiero ir a hacer la encabezada acá. ¿Ya eso sería todo? ¿Por ahora? Por ahora. Ya, entonces, póngame como debilés. Exacto. Ya, alegra de los debilés. Gracias a los dos. Ya, a ver, Miss. Ya fue a compartir, ya fue a compartir. A ver, Miss. Yo le dije que quería, quería poner dos logos en cada extremo. He puesto un logo de un extremo, porque el colegio tiene su insignia del colegio y de la congregación. Quisiera ponerlo en otro extremo. ¿Cómo lo pondría? Hoy solamente a mí se puede agregar uno. O ya en la parte del contenido hay usted que pueda agregar el otro logo. O tal vez juntarlo a través de un banner chiquito, así como el de CDD, juntarlo ahí tal vez los dos, elaborarlo. Miss, para poder este, que mi página se direccione para mi Facebook de mi institución. A ver, acá. Por ejemplo, ya lo coloqué acá, lo que era, porque solamente se puede colocar en esta parte el logotipo, en otra parte ya no se puede colocar. Nada más. Acá mi título, ya mi imagen que yo quiero, y acá que me falta hacer el, el banner, ¿no? Me voy a acá a la configuración. Banner, el anuncio, la parte final, clic. Lo activo, de color azul tiene que verse. Color de banner, y cojo un color. A ver, color, ya cualquiera va a coger. En aviso, como en antes se colocó el profesor, ir con mayúscula, ir a, etiqueta el botón, bueno, en este caso, Aprende en Casa. Si tienen otra página, lo pueden colocar, o de su YouTube, o de su congregación, también lo pueden colocar. Aprende en Casa, vincular. Para ello, me voy a la página de Aprende en Casa. Ah, como usted me decía, también lo puede añadir lo que es su Facebook. Ahí voy a entrar a mi Facebook. Mis, en el mensaje que pongo. Ir a, con mayúscula, ir a. Ahí, por ejemplo. ¿Dónde entró en configuración? Sí, en la tuerquita, en la parte inferior que dice banner, ahí va. Ahí va. Y luego. A ver, ir a, ahí sigue rellenando lo que dice. Etiqueta de botón. Etiqueta de botón, ¿dónde va a querer que se direccione? En Aprende en Casa, en algún Facebook, ¿dónde quiere que usted se vaya a esa dirección? Yo he abierto configuración y me, y me aparece otra, otra ventanita. Sí, ahí lo aparece varias, eh, se va a la parte final donde dice banner. Ahí dice banner. vincular. Ajá. A ver, por ejemplo, también pueden colocar su Facebook, de su colegio, de ustedes, lo seleccionan todo ello. Copiar. ¿En vincular? Sí, con vincular. Copiar. Ah, ¿no? Sí. Copiar. Me voy a mi site. A ver, acá estamos en aviso ir a, etiqueta, ¿dónde quieren que ustedes que vayan? A ver, en este caso voy a colocar que sea mi Facebook. Ya. Si tengo nombre de mi Facebook, a ver, le he puesto grupo, lo coloco. Ya, mi Facebook. Ahí ustedes colocan el nombre de, de donde ustedes van a acceder y lo pego y solo en la primera página quiero que aparezca. Ya, voy a coger otro color. Ya, ahora en X me debe aparecer. Ya me aparece. en la cual vamos a ver, vamos a comprobar si es verdad. Voy a mi Facebook, le doy clic, el botón girar el mouse. Y acá siempre aparece eso, aviso de direccionamiento. ¿En el vínculo que le pongo también, el mismo Facebook? En vínculo, depende, a dónde quiere que vaya. En este caso, yo le he puesto el Facebook, a mi Facebook. O tal vez, si tengo un grupo, lo puedo colocar. O si tengo, o tengo, en el vínculo, también repito la misma cosa o puedo poner otro. No, el vínculo puede colocar donde usted va a ir. Por ejemplo, yo en los anteriores había puesto en etiqueta. A ver. En el caso, yo había puesto acá, ¿no? Etiqueta, aprende en casa, el vínculo de aprende en casa, ahí, solo en la página principal, nada más. Solo en la página principal. Y X, ya. Y acá ya quedaba todo esto, listo. Hasta ahí. Te digo, ¿me puede explicar, este, hay una opción ahí donde dice tipo de encabezado a qué se refiere, donde se cambia la imagen? Puede, ¿ahí acá? Sí. Ahí, vamos a darle click. Tipo de encabezado. Ah, si en caso no me gusta todo ello acá, me aparece el botón de borrar encabezado y otra vuelta puedo cambiarlo. Ahí, vamos a darle tipo de encabezado. Señorita, donde dice todas las páginas o solo en la página principal? En la página principal es recomendable. Gracias. Ya, vamos a ver. Acá tenemos solo el título, vamos a darle click, solamente el título. Se me borró, solamente aparece el título. Lo pongo a publicar. X, lo más X. La X lo cierra, lo más. Ya, banner. Acá aparece todo mi banner completo. Si yo quiero solamente que mi encabezado aparezca el banner grande, se va a ser más grande. Pero... Acá no me apareció. Ira, nomás me salió. A ver, pero si yo no... Ira, también me salió. Pero si yo no quiero solamente portada, mire, totalmente aparece una portada. Esto ya depende cómo lo queramos. Si yo quiero solamente que aparezca banner, lo dejo en el banner. Acá ustedes ya pueden ver cuál es el propósito de usted. Tal vez mi imagen es más grande, mi banner grande, he creado un banner grande con más detalles, lo puedo añadir. Acá lo más le doy seleccionó. Ahí las dimensiones cambiarían. Claro. Misiones cambiarían. Pero esto se puede hacer más grande. Cada vez que usted va añadiendo, acá lo que es insertando páginas. Vamos a adelantar un poquito. Para adelantar... Profesora, ¿cómo hizo para que aparezca la portada? Porque me aparece lo que a usted le está apareciendo ahorita, cambiar la pantalla y para agrandar la imagen. ¿Cómo lo hizo? Acá, donde dice tipo de encabezado. Ya, gracias. Ahí usted puede cambiar. Como yo nada más quiero que sea un banner sencillo, lo dejo ahí. Nada más. Y ya, a ver, me estaba diciendo algo. En la siguiente vamos a hacer lo que son los diseños. como tenemos varios diseños que podemos hacer o nosotros podemos ir añadiendo o más. Tenemos este que es la imagen y texto o puras imágenes. Acá tenemos varios. Y acá ya tendríamos... Esta es nuestra página principal. Cuando ven la casita significa que es la página principal de que yo voy a trabajar. Acá, ¿qué quiero que aparezca? Bienvenidos, tal vez mi ubicación. ¿Qué quiero que aparezca? Para eso tienen que tener en cuenta qué cosa es lo que es su propósito que van a hacer. ¿Para qué le va a servir este sitio web? Tema. Vamos a coger un tema. Tengo mi tema diplomático. Se me ha encerrado todo un rectángulo. O Aristóteles. Acá ya cojo también el tema que sea de mi agrado. Puedo también ponerle color a la letra. Nivelado. Impresión. También pueden coger lo que es el color. Por ejemplo, lo cambio. Solamente se cambia la línea. Esos son los temas. Ya, la siguiente ya vamos a añadir lo que son cuadro de texto, las imágenes. Mayormente, ya que tienen todos sus archivos acá en su slide, va a ser más fácil porque solamente se da clic. Por ejemplo, solamente, a ver, cojo cualquiera. A ver, voy a dar clic a esto. Este es un slide que se ha trabajado. Le doy clic. Y acá dice insertar. Le doy clic a insertar. Y ya va apareciendo automáticamente. Y así, voy añadiendo. ¿Qué quiero que sea mi segunda página? Mis trabajitos de mis niños, tal vez. Y lo voy colocando acá. ¿Qué quiero que sea? Mi planificación. Voy añadiendo página. Acá. Pero hoy día todavía no va a ser ello. Vamos a eliminar. Por ahora, todos. Otra pregunta. Sí, dígame. Este, en alguna página web, por decir, este, está el banner. En este caso, que se ha puesto mi portafolio, ¿no? Ya. Pero va pasando de banner, ¿no? Luego pasa otro banner, otro banner. ¿Se puede hacer eso acá? Sí, en cada página, usted va añadiendo. No, me refiero que el banner vaya cambiando, no las páginas, sino el banner. Sí, en cada página, acá su banner, de acá, lo puede ir cambiando. Sí se puede cambiar en cada página. Hasta también lo puede cambiar su título. No, no, no me refiero en cada página, no me refiero que la página aparece, supongamos, de la institución educativa, ¿no? Y hay una publicidad ahí, matrícula 2022 abierta, luego pasa y colección, colegio mariano, por decir, ¿no? O sea, es como el mismo banner. Ahí dice bienvenido, ¿no es cierto? Sí. Ya, hay que vaya cambiando, otro aviso. Por ejemplo, acá, acá dice programación. Acá al inicio había puesto, a ver, no lo voy a cambiar. Acá había cambiado otro, otra imagen que tal vez lo pueden hacer. ¿A eso se refiere? ¿Ya puede cambiar ello? No. Es como una película, va rotando las imágenes. Ah, ya. En la misma página, el banner va cambiando rotativamente. Ah, ya. Eso se refiere a lo que es el carrusel de imágenes. Usted va a seleccionar lo que es el carrusel de imágenes y puede seleccionar varias imágenes y acá como un G va, va rotando las imágenes, lo puede colocar acá y va rotando. Eso también se puede hacer. Todo esto. ¿Podría hacer un ejemplo? A ver, aunque no es todavía, pero ya vamos a hacer. Ahí como práctica. A ver, acá tenemos carrusel de imágenes, le voy a dar clic, pero como no tengo nada acá, voy a darle clic, subir o seleccionar imágenes. Vamos a ver. ¿Dónde hago clic para ver donde usted está yéndose? A ver, acá donde dice en carrusel de imágenes, en el lado derecho, carrusel de imágenes, le doy clic, insertar, subir imagen, a ver si yo tengo imágenes guardadas, acá en mi computadora, voy a coger cualquiera. Un ejemplo. Hay de puras a un lato de ahí. Ya no sé cómo sale. Voy a coger las que yo quiera. Ya. Abrir. Acá aparecieron todas mis imágenes que yo voy a coger. Depende del tema que voy a querer. Este es un ejemplo de insertar. Ya. Acá aparece todas las imágenes. Ya. Lo puedo agrandar. Solo un cuadrado en blanco. Insertar imágenes. Eso. Sí. Donde dice carrusel de imágenes, le da clic. Le da clic y acá en el signo más añade toda la foto que usted quiere que aparezca. Dice, por lo menos debe tener al menos dos imágenes. Con dos imágenes ya se puede mover. Ahí vamos a ver vista previa cómo se ve. Vista previa. Subir. A ver. Vamos a ver esto. Y acá siempre va a aparecer esto para ir moviendo. Como, como decían, ¿no? Como un anuncio lo pueden ir colocando lo justo que dictan tal vez, que enseñan. Pero ese es abajo, ¿no? Pero si yo quisiera hacerlo en el encabezado no se puede, ¿no? Pero esto tengo que tener ya en mi carpeta. Claro, toda esa imagen tiene que tener todo listo. Por eso ahí se pedía que tengan su carpeta todo listo. ¿De qué tema van a tratar? ¿A través de algún tema específico? ¿De qué tema? En el encabezado sí no se podría, ¿no? No, encabezado no. Acá solamente te permiten las imágenes y el título nada más. No te permiten hacer otra cosa. Y acá la tarea de hoy día solo es el portafolio, ¿no? La impresión. El encabezado nada más la tarea de hoy día. Sí. Eso ya. Profesora, en el carrusel de las imágenes las, hay que hacerlo clic en el enlace. ¿No se puede mover automáticamente las imágenes así como programando tiempo? No, lo que es acá no. No. Es así como en los, claro, en algunos son animados, pero en este caso no. Solamente en la flechita lo selecciona y se, solito usted lo va moviendo. No es como GIC, no, no se puede. Ya. ¿Cómo se guarda? Esto ya está guardado automáticamente, yo nomás lo cierro, a ver, le voy a dar X en esto, en X, y ya supone que ya se cerró, a ver, voy a entrar en mi live, voy a buscarlo, voy a buscarlo en mi sitio, debe estar al final, normalmente siempre se va al final. Sí. Y ahí usted va a encontrar, a ver, hoy día estamos 4 de junio, me guío por la fecha. Ya, ese es mi portafolio, ahí usted ya lo encuentra automáticamente, solo se guarda todas las aplicaciones de Google, no necesita estar cada rato con el que guarde, que guarde, solo se guarda todo ello. Y acá ya lo tengo para poder seguir configurando, actualizando. Señorita, ¿y a dónde lo subimos después de haber hecho la presentación? Después, ya cuando ya hicieron todo, 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 ahí ya tienen que publicarlo. Ya cuando ya está todo ok, se publica. Acá se publica. Allá. Tiene que activarse esta, esta, donde dice, ahorita todavía no se puede compartir el vínculo de un sitio porque no ha sido publicado. Todavía no, porque faltan todavía varias cosas que hacer. Por eso tampoco no les pido compartir porque todavía no lo han hecho solamente por foto. Cuando ya está todo listo, ya recién se puede compartir con todos. Pero ahorita no, porque faltan todavía varias cosas. Pero acá, acá les vamos a tener cuando ya acabemos, le vamos a dar click en esta cadenita y acá ya podemos publicar en la web. Ahorita no se puede todavía. Y ahí cualquier persona ya le puedes compartir el enlace y ahí ya lo pueden ver. Pero ya, cuando ya esté todo listo, vamos a dar publicar acá en este color azul publicar y se va a activar recién esta cadenita para nosotros ahí recién sacar el vínculo del enlace y poder compartir con los demás. Por ahora, todavía no. Solamente va a estar este sitio en tu en tu live nada más. A ver, ¿alguno? Sí, así es, porque sale, no se puede copiar el enlace. Claro. Se puede publicar. Todavía no, pues falta te vas a antes. María, Medina, ¿alguna consulta? A ver, mis, que había terminado nomás mi banner. A ver, enséñeme, mis. Ah, ya lo ha hecho con Jim muy bien, mis. ¿Es de inicial? No, no, es este, un emprendimiento. Ah, ya, está bonito. También se puede añadir lo que son imágenes, Jim. Por eso, nada más, lo único que se puede hacer como solamente la colocada a mí, lo que es el tema de nivelado, el banner, la colocada y donde se va a ir a su Facebook de su emprendimiento. Cuando ingresen, cualquier persona va a ingresar a su Facebook y también, aparte de su página, va a ver su Facebook, ahí debe tener todo su trabajito. Y acá, lo único que le faltaría que ponga su inicio, tal vez si quieren que lo ubique, su mapa, o si quiere compartir todos sus trabajos, lo puede ir añadiendo. Depende de su emprendimiento que está haciendo, página por página, tal vez, como si fuera un catálogo, lo puede ir haciendo también. Y al final, contacto, ¿no? Para que usted tenga una base de datos. ¿Alguna cosa? ¿Eso nos va a enseñar la otra clase, Miss? Sí, para ir acertando la página que se debe hacer, pero para la siguiente semana se va a mandar lo que es un tutorial en lo que se va a hacer la siguiente clase antes de la clase. Para que usted ya con el tiempo, ya con más tiempo, lo voy a mandar. Para que pueden ir avanzando y en el día de la clase ya ustedes puedan compartir sus dudas o mostrarme lo que han hecho que se puede mejorar. Ya todo ello. Le voy a enviar lo que es tutoriales live y lo que es la clase de hoy día. Lo que tenemos que enviarle solamente es como una captura, ¿no? Para la primera clase. Sí, del encabezado. Ahorita va a enviar lo que es la asistencia. La asistencia y el... todo eso. Sí. Preciosa. ¿A dónde le vamos a mandar esa captura? A la evidencia. Ahorita lo va a enviar el link de la evidencia. De la asistencia. Ahorita la clase van a ser todos los viernes de siete a nueve o de siete a ocho. De siete a ocho. Ahorita acabamos ya. Oye, pero van a ser todos los viernes. Sí, todos los viernes. Ya. Ya nos hemos pasado como no hay otro curso ahorita. Creo. Ya está de asistencia. muy linda. Ya lo van rellenando antes de que vaya a cerrar el Zoom. Pone su nombre, su apellido, su N.I. y lo envían. Entonces, ahí está. Ya nos viene. Bien. Sabes que yo cuando yo estaba en merced de tus hermanos gemelas, yo no he ido a ninguna capacitación porque mi pie se hincho. Y por un certificado no me nombré. Un micrófono, mis. ¿Qué es lo que iban en las carpetas? En la carpeta, lo que van a añadir son sus evidencias de cada reto. En este primer reto van a añadir lo que es su captura de su encabezado que van a hacer. No, me refiero qué es lo que se escribe en la primera carpeta para después van las subcarpetas. En el inicio coloca su nombre y apellido y el taller de SAI. Ah, ya, señorita. Gracias. Su correo para enviarle. Ya. Ahí le estoy enviando lo que es el INDE la evidencia. Ustedes ahí lo colocan su nombre y apellido. Vamos a compartir un montón. Ya. Está para cambiar la encabezada más. A ver. En este de la evidencia lo van a abrir y le va a salir acá su nombre y apellido. Y acá colocarían lo que es el INDE. Por ejemplo, yo quiero este es mi trabajo. Lo copio y lo voy a pegar acá. Donde dice pegar evidencia pegar. Ya. Y enviar. En el caso ahí van a colocar ustedes su su carpeta. Profesora, el cuestionario lo va a enviar al grupo el INDE, mejor dicho. El INDE. Ahí ahorita ¿qué les he enviado, Miss? En la asistencia. En la asistencia sí ahorita doma por el chat. El evidencia. ¿Puede repetir, por favor? ¿De cuál, Miss? ¿En la evidencia? Sí. Ya. A ver. En la evidencia vamos a ir a la carpeta mejor. Ahí, por ejemplo, esta es mi carpeta que ustedes deben de haber creado. Su nombre y apellido Tireside. Le doy click. Cuando está así ese color significa que está seleccionada. Con el botón derecho de mi mouse le doy click y me va a aparecer compartir. ¿Ya? Compartir y me aparece avanzando. A ver, y me aparece todo ello. Voy a dar click en el vínculo y me aparece de verde. Cuando es de verde significa que puedo compartir con otras personas. Compartir vínculo. Acá debe ser como lector y listo. Y como ya tengo copiado mi link me voy a mi formulario que les he enviado la evidencia. Acá escribo Tireside. Coloco mi nombre y apellido. Mi nombre. Apellido. Y acá coloco mi carpeta que he creado. Pegar y enviar. Cuando confiar y enviar. Voy a hacer el ejemplo para ver cómo me va a salir a mí. Ya sí te va a salir. Se recibió tu evidencia. Y entonces me voy a ir a mi live para ver cómo va a salir su trabajo que de verdad ustedes están haciendo. Me va a salir acá. Obviamente como yo estoy solita me va a salir mi dato mío. Pero en el caso de ustedes tiene que salir su correo de ustedes y mi correo cuando están ahí enviando. Yo voy a entrar a su trabajo. Yo voy a entrar su carpeta. Voy a entrar por ejemplo reto 1. Voy a ver y acá debe salir compartido. Yo voy a dar clic y automáticamente se va a compartir. Pero lo voy a enviar a mi correo a ver ya por si acaso. Está pasando el correo. Profesora buenas noches disculpe la evidencia hay que colocar en la carpeta reto 1 ¿verdad? Y tan solo el encabezado ¿no? Lo envío. Sí solamente el encabezado debe aparecerle solamente esta parte de acá para saber que lo has hecho. Nada más por ahora ¿alguna duda más que tengan? Sigo con la duda de ¿de dónde ubico el cuestionario profesora? En el chat ya les he enviado lo que es el 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 asistencia y el 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 ¿no? Sí, ya lo puso ya Ajá pero no lo ha puesto ha puesto solamente el video de la clase de hoy Sí ha puesto los dos de evidencia y de asistencia No, yo no los puedo observar está bueno empezó bienvenido no veo ni de asistencia solo el de ingreso Carmencita, que lo reenvíen, porque yo tampoco lo veo, solamente veo el video. No, 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 en el chat del Zoom. ¡Ay, el chat del Zoom! ¡Ay, estoy buscando en el chat del grupo! ¡Ay, disculpe! Estaba buscando en el... ¡Ay, gracias! Porque no había registrado nada. Me pide, para compartir, tengo que poner su correo de usted. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, ahí ya le compartí lo que es mi correo. Lo vuelvo a compartir. Ahí me comparten con... A ver, ahí me comparten para ver su carpeta. Ya, ahí está. En lo que es por el chat, de todas maneras voy a enviar lo que es la evidencia porque hay algunos compañeros que no han ingresado. Y de todas maneras lo voy a pasar por ahí. En la evidencia más, en la asistencia no, porque ya supone que tenían que haber ingresado hoy día. Y aparte que estoy tomando lo que son las facturas de los que han asistido para que por ahí no se vayan a colar. Mis, ¿ya me puedo retirar? Sí, ¿alguna duda más que tengan? Por mi parte, no. Ah, ya. Entonces, muy bien, Mis. Ya. Gracias, profesora. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Gracias, profesora. Buenas noches.